Nos ayudan a cantar esa, estoy seguro que se la saben compadre ¿Estamos listos? Dicen Y deciré Queremos que la canten con nosotros fuerte, que se escuche muy lejos, dice Y deciré El abogato de hingo dice que la se debe ser un cepillo, que se le quiera Y deciré Queremos que el canse de nuevo elevado, que se le quiera Hay mamá, que el dulce, que el dulce, que va la torre En la boca, en la cima de la mano, en la boca, en la boca, en la iglesia, en su sangre y en la cara, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca. ¡Oh, no quiero decir nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!